que tal amigo o amiga que estés mirando este vídeo te saluda tu causita apoliramos hoy vengo con este nuevo vídeo para hablar sobre un grupo musical que en los años noventas nos dejó buenas canciones en lo que se refiere al eurogrance y el tecno hablo del grupo belga cartouch bueno para los que han vivido los noventas saben a lo que me refiero con el tecno ya que en esos tiempos esa música era la moda y la gente se divertía bailando en discotecas y fiestas sin llegar a actos sin sentidos como lo es ahora el reggaeton yo no pude vivir los noventas pero hago este vídeo para recordar a este grupo que es uno de mis favoritos y que hasta ahora escucho sus canciones en mis tiempos libres cartouch es un grupo formado por mirel tollen y john paul viser que gracias a su productor serger ramaekers logran el éxito en ese tiempo con las canciones toads the sky shame entre otras aquí te dejo cinco canciones para que puedas escuchar y ver si te gustan como a mí como el vídeo sólo puede ser menos de 11 minutos recorte temas pero si alguna canción te gustó no dudes en dejarme un comentario con el tema que te interesa que yo te digo dónde puedes descargarlo en mp3 comencemos el video para que te guste descargarlo se pero no nos unen fordamos xa 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 xo xa 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, antes que se acabe el video, aprovecho para decirte que te agradezco por mirar este video y que para mis futuros videos hablaré de otros temas, a menos que quieras que hable de otros grupos musicales como este. Ahora ya sin más que decir, yo me quito y nos vemos hasta otro video. Adiós, y no vean mucha televisión y menos si están muy cerca. ¡Suscríbete!